Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar lo que me regalaron para mi cumpleaños Fue hace un tiempito, mi cumpleaños fue en mayo, pero en todo lo que vinieron las cosas porque pedí unas cosas de estados y en todo lo que me organicé para grabar, editar, etc. pues voy a ir publicando este video algo tardecín, pero mejor tarde que nunca La mayoría de las cosas que les voy a enseñar son productos de maquillaje obviamente porque eso es lo que nos interesa aquí en el canal pero sí les voy a hacer mención de algunas otras cosas que me regalaron así que muchas gracias a todos los que me regalaron, a mi familia y amigos, se les quiere obviamente por eso ando desmaquillada porque aparte de enseñarles las cosas la voy a ir probando, una de las cosas es una base, entonces vamos a hacer una prueba de base es decir, este video pueda que sea largo porque es como enseñarles todos los regalos hacer la prueba de base y todo lo que... bueno, vamos a empezar, ando con mis orejitas de Disney porque no encontraba algo así a la mano para detenerme el pelo y poderme maquillar yo tenía en mi wishlist cierto maquillaje como la mejor base, la base mejor calificada de Sephora los polvos mejores calificados de Sephora, la máscara de pestañas mejor calificada de Sephora en el momento dos personas por ahí me regalaron tarjetas de regalo de Sephora, bueno dos de Sephora, uno de Alta entonces pues bien chivo porque con las tarjetas de regalo tú te compras lo que tú quieres entonces yo compré lo que estaba en mi wishlist y lo primero que les quiero enseñar es esta base de la marca Fenty Beauty esta marca Fenty Beauty es de Rihanna que viene en este botecito de vidrio, se llama Fenty Beauty y... ah no, se llama Pro Filter dice tener un acabado mate suave, dice ser de larga duración tiene más de una onza fluida, normalmente es una onza, esta es 1.08 onzas y pues toda la información se la voy a poner abajo en la cajita de información de este video porque ahí pueden ustedes ver el enlace y entonces ver el precio actualizado y todo yo lo pedí en el tono 150 pero así al cálculo niñas, yo no sé, ojalá que me quede bien es un botecito de vidrio, súper lindo, nevado, bien fancy, pesadito y pues dice que hay que agitarlo bien así que pues en el lado izquierdo me he puesto prebase como siempre en las pruebas de base que les hago y en el lado derecho no me he puesto nada también pues me lo voy a aplicar de un lado con esponja y del otro lado con brocha para ver cómo es la aplicación, así que como es primera vez que la uso vamos a, se siente bastante, no bastante pero sí algo líquida el color se ve pues que, sí, creo que va a funcionar no dice tener factor de protección solar no sé si al utilizar esponja siendo tan líquida la base voy a perder cobertura vamos a ver bueno, esta es una capa con esponja siento que es una cobertura digamos mediana definitivamente no es full aunque podría ser porque lo puse con esponja vamos a agregar a ver si se puede construir un poquito más lo que sí les puedo decir es que esto no se siente para nada es decir, la base es delgadita y livianita entonces es bien chivo en ese sentido porque no se siente y este, vamos a ver con los dedos no, definitivamente mejor con la esponja no se siente ni se mira sino que se compenetra súper chivo con la piel niñas me está gustando mucho esta base bueno, por el momento cobertura liviana a mediana la colocación está súper fácil con una esponja me encanta que no se siente en absoluto o sea, yo no siento quedando nada en la piel es súper livianita y súper delgadita y me gusta la cobertura y me gusta el acabado o sea, que para llegar a la perfección esta base lo único que tendría que hacer es durar si la base dura podemos decir que es la base perfecta porque me encanta y creo que el color está muy bien vamos a hacer también la prueba de, ¿cómo se llama? de oxidación voy a poner esto en lo que me coloco la base del lado derecho con brocha mi método favorito para aplicación definitivamente es la esponja siento que la base se compenetra súper chivo con la piel y súper rápido con la esponja así que eso sí les puedo decir aunque pues con brocha no estaba tan mal pero si tienes esponja sale mejor con esponja y por el momento esta base le damos un 10 como ya dejé pasar algo de tiempo vamos a ver si esta base oxida pero básicamente no yo no sé si en cámara cómo se verá pero yo lo veo exactamente igual así que bien chivo la base no oxida vamos súper bien pero como les digo la prueba va a ser si dura o no dura que es lo más importante en mi piel porque para referencia a mi piel es grasa para los que no me conocen soy Alicia soy de El Salvador y los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos vamos ahora con el corrector de ojeras yo ya he probado este Tarte Shape Tape pero ahora me lo pedí en el tono Light Neutral porque la vez pasada me lo pedí en un tono demasiado chele entonces solo lo podía usar para iluminar pero no para corregir y yo tengo un problema no sé si lo podrán sí, sí lo pueden ver que yo pues aparte de las ojeras normales que todas las mujeres tenemos tengo súper transparente esta área entonces yo no sé si ustedes ven la vena que corre debajo de mi ojo miren esa cosa verde es horrible y es muy difícil que una base me la cubra para empezar no me gusta ponerme base tan cerca del ojo y para seguir no cubren o sea, esas venas son tan verdes y tan pronunciadas que rara vez me las logro cubrir y este corrector que me compré es de mi tono de piel no es más claro o sea, no es para iluminar pero mi esperanza verdad es que logre borrar esas venas verdes no sé habrá funcionado pues yo definitivamente veo súper mal este lado que no me he puesto nada y veo bastante cubierto aquí pero vamos a ver cómo se ve ya con los dos lados muy bien y bueno a la mayoría de youtubers que yo sigo que hablan de maquillaje les encantan estos polvos de Laura Mercier estos polvos son los polvos translúcidos Ready, Set, Go de ella vea de Laura Mercier así que pues yo me compré la versión chiquita me parece raro que el puff no cabe aquí o sea, no lo puedes guardar aquí sino que lo tienes que guardar aparte pero pues vamos a ver más importante es si me funciona así que uy, a ver si me puse mucho no sé primera vez que los uso niñas así que vamos a ver pero supuestamente estos polvos son como súper finitos delgaditos si lo siento bien delgaditos entonces no te resecan la piel ni te la dejen así como cakey así que por el momento estoy súper convencida niñas miren el acabado de esa base qué emocionante bueno después me quería comprar un bronceador que puchi que todo el mundo ay que bonito que bonito y nunca lo había probado yo que es el de Physicians Formula el Butter Bronzer y ahora tienen varios tonos entonces yo no sabía cuál agarrar así que agarré el normal el color bronzer y el color deep bronzer entonces agarré los dos porque en Ulta igual estaban compra uno y el otro con el 50% de descuento en Ulta cada rato saqué ese tipo de ofertas para empezar huele delicioso miren me habían dicho esto huele mamita a una vacación en la playa con entre bronceador y protector solar pero más que todo co-cogía olas trae un aplicador súper raro o sea no es una brocha es una esponja y yo honestamente saco una esponja no sé no me ha ido yo normalmente uso esta brocha para colocar bronceador así que vamos a probar y vamos a probar el tono light a ver si es suficiente y si no pues nos vamos a ir con el deep esta brocha me gusta para broncear obviamente ¿verdad? no para contornear porque eso tendría que ser un poco más o sea una brocha un poco más como definidora creo que me pasé con los polvos de Laura Mercier creo que me hubiera puesto menos ahí van a disculpar pero mi perro está ladrando porque alguien está tocando el timbre acá para la próxima me voy a poner menos polvos translúcidos creo que no es necesario poner tanto porque son demasiado efectivos me gusta este bronceador otro día voy a probar el más oscuro para ver cuál me convence más necesito llevarlo más tiempo voy a colocar esta rímel yo sé que voy en desorden ahorita pero es porque quiero utilizar los productos que me compré para el cumpleaños y después pues me voy a poner los otros productos que necesita mi rostro y que no los compré para el cumpleaños y es esa máscara de pestañas de la marca Milk como brilla tanto el tubo no sé si se logra leer quizás mejor voy a insertar una foto pero dice Milk Makeup y es la Cush Mascara se escribe con K Cush lo único que siento súper rara es que esta cosa es enorme o sea quiero darles como una referencia vaya esta es una máscara de Covergirl o sea yo siento de que esta es bien grande pero vamos a ver si no me puyo el ojo Dios mío o sea la varita es enorme wow esto está espectacular miren esa máscara de pestañas por favor no sé no sé si la lograrán ver así del lado o si mejor así pero yo estoy encantada voy a colocar el resto del maquillaje y ya regreso con ustedes y bueno por haber bueno este es el maquillaje ya completo por haber hecho la compra en el mes de mayo Sephora me mandó este set de Bite Beauty son dos labiales o sea en el mes de mi cumpleaños me refiero el que ando ahorita es este Amuse Amuse Bush en el tono Chai está rico o sea está mate vamos a ver qué tan duradero está pero lo que sí no me gustó es que como es una muestra y no se puede entrar yo no sé si lograrán ver ahí es una cosa delgadita larga entonces obviamente cuando te lo pones en los labios lo pandeas y esto se estrella contra el lado del tubo entonces como la presentación no me gustó pero bueno gracias por el regalo y pues viene este crayón que se ve súper lindo siempre de Bite Beauty en el tono Glaze y esto es como un rosado así como nude esto se ve perfecto ese me hubiera puesto hoy pero bueno me lo pondré otro día pero este sí me llama mucho la atención el tono de este quedando está lindo y luego siempre en Sephora te regalan cosas por hacer compras entonces me regalaron dos muestras de fragancia una de réplica Beach Beach what? Beachwalk y la otra de Gucci Bloom vamos a ver qué tal y luego me mandaron una muestra de Clinique yo quería probar esto es una base y corrector de ojeras que se llama Clinique Beyond Perfecting pero miren el tono que me mandan o sea nada que ver pero ni para contorno mamita así que creo que esto lo verán en un giveaway muy pronto junto con otras cosas y pues bueno también otras cositas que me compré en Octa fueron aparte lo que ya les enseñé este estuche venía regalado de parte de Tarte por haber comprado el corrector en Octa y luego me compré este exfoliante de rostro yo necesitaba uno porque ya no tengo y yo creí que este iba a ser súper chiquito porque me costó súper barato me costó como 5 dólares y es enorme o sea a mí un exfoliante de rostro de este tamaño el tamaño de mi cara me va a durar por lo menos dos años niña así que yo creo que lo voy a tener que botar y desechar antes de que me lo termine pero pues no lo he usado una vez pero sí yo necesitaba eso y por eso me lo pedí y luego venía regalado a esta muestra de shampoo y acondicionador de la marca Husq y una muestrecilla de la marca beca de una base que se llama Ultimate Coverage Complexion así que vamos a probar esto otro día eso es lo que venía básicamente de Ulta y de Sephora quiero decirles también otras cosas que me regalaron por ejemplo mi hermana me regaló esta biblia que resulta que bueno yo ya tenía esta biblia es súper chiva creo que hasta ya se las había enseñado porque tiene como espacio para escribir a los lados y pues no sé dónde la dejé y cuando regresé ya no estaba solo eso voy a decir y entonces pues yo estaba pero súper triste y mi hermana averiguó a través de mi esposo pues dónde la había comprado y todo eso y me la mandó a traer miren que súper chiva así que linda mi hermana me repuso mi biblia y luego siempre en esa misma pérdida que tuve perdí mi cuaderno para hacer devocionales perdí un estuche lleno de lapiceros y marcadores mi cuñada se ha pillado de mí también y me compró o sea hasta más chivo que el que yo tenía es este librito para hacer devocionales que trae un versículo del salmo 19 y 14 y luego lo desprendes así y trae para poner aquí la fecha y aquí pues lo que yo escribo normalmente en mi devocional abajo en cada página tiene un versículo y me regaló ese estuche estuche lleno de lapiceros y de diferentes colores y marcadores de ese tipo de gel que no se secan de los que son como así entonces bueno muchísimas gracias a ellas también quiero enseñarles que una amiga que tiene una tienda en línea que se la voy a dejar abajo linkeada me mandó ella hace ella vende cosas que ella hace este fue uno de los regalos miren que lindo este creo que lo puedo poner aquí ella hace como piedras decorativas entonces me mandó una súper perfecta o sea me conoce definitivamente porque dice I love my dog y como ustedes pueden ver él también me ama a mí porque se ha venido aquí a la parro mía en lo que yo grabo verdad así que súper linda esta piedra decorativa y también para detener las puertas y luego trae este llaverito para las llaves obviamente y solo miren el detalle con el que ella decora las cajitas de regalo son como tres dálmatas no sé si lograrán ver ahí y por último esta pisterita para andar las moneditas así que ella tiene la tienda en línea se la voy a dejar abajo como les digo y se llama JB Tour Collection hecho en El Salvador o sea hecho por manos emprendedoras de ahí pues mi prima me regaló un cupón club para irme a hacer las uñas una vez por semana durante un mes otras amigas que me regalaron cosas de comer bueno otras personas me regalaron ropa interior y eso pero no se las voy a enseñar aquí unas blusas que todavía están en Estados Unidos no las he podido traer van a venir a fin de mes les pongo aquí fotos de un kit spa que me regaló otra amiga y también de un kit como bien personalizado que traía maquillaje traía café cremora todas las cosas que yo necesito en mi oficina una amiga me lo dio ahí les pongo la foto y bueno siempre mi empresa preferida que se llama Skin pues ellos me regalaron un tratamiento súper rico y súper súper especial en mi rostro yo se los puse en mi último vlog de fin de semana eso me lo habían regalado ellos por mi cumpleaños así que si ven esta piel brillante no solo es la base de Rihanna sino que gracias a Skin así que bueno son las 10 de la mañana vamos a irnos a hacer el día y voy a regresar para comentarles y terminar con la prueba de esta base hola niñas han pasado como cinco horas y media pero ya no voy a poder grabar más noche así que quiero enseñarles pues como va la base y realmente va perfectamente o sea no me ha dejado salir nada de eracitas claro que eso se puede deber también a los polvos de Laura Mercier creo que ellos tienen mucho que ver pero la base me tiene encantada la verdad es que me preocupa porque cuando uno encuentra algo que le encanta pero es súper caro entonces uno está en ese dilema vea si gastar esa cantidad de dinero o no realmente la base híjole es súper buena yo creo que si tú eres de piel grasa esta base te va a encantar no tiene absolutamente nada de transferencia nada de flashback es duradera es liviana tiene bonita cobertura un acabado lindísimo este tipo de videos a mí me encantan porque el primer video que yo publiqué en YouTube hace 5 años casi 5 años básicamente wow voy a hacer un giveaway por 5 años en YouTube bueno el primer video que yo publiqué era precisamente uno de estos donde yo les contaba que me habían regalado en mi cumpleaños se llamó a compras y regalos de cumpleaños así que bueno gracias por ver gracias por su paciencia de ver un video tan largo espero que les haya gustado espero que les sirva de algo toda la información la dejo abajo no olviden suscribirse darme sus pulgares arriba y nos vemos en el próximo video adiós gracias por ver el video